¡One Punch Man! Algunas de las mejores preguntas que nos dejó la comunidad, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta que es de Melitón por Cuato que nos dice, pregunta, ¿no crees que hay posibilidad de que Bofoy que está peleando en estos momentos contra el niño emperador en la trama del webcomic sea solo un cyborg señuelo preparado por el verdadero doctor, mientras que este está resguardado en la base secreta a donde se dirige lleno, saludos Pokedra. Y bueno, la revelación de Bofoy como el viñano final es bastante interesante, ya que como sabemos es uno de los personajes más inteligentes en el universo One Punch Man y sin duda alguna debe tener el potencial de enfrentar a varios héroes importantes. Como ya lo mencionaste, está claro que Genos debe tener una batalla realmente importante en este arco, aunque no sé si sea contra Bofoy mismo, ya que hay que recordar que el verdadero rival de Genos es el cyborg loco. Así que a mí me parece lógico que a final de cuentas Genos termine por enfrentarse al cyborg loco en una batalla legendaria, ya sea que a final de cuentas se revele que es Drive Knight, como tú lo mencionas, tal vez el Bofoy original es el cyborg loco o alguna otra creación de Bofoy. Personalmente yo creo que sí, aquel que está enfrentando al niño emperador en este momento es el mismo Bofoy y la razón por la cual parece prácticamente un robot es que como hemos visto antes, una de las cosas más importantes que ocurre en el personal de Bofoy son las modificaciones cibernéticas. Ya que como vimos por ejemplo los guardias de los neohéroes directamente tienen altas modificaciones cibernéticas, así que supongo que Bofoy será aquel personaje que prácticamente tenga todo el cuerpo modificado, incluso estoy dudando que tenga todavía algo de humano en su interior. De cualquier manera yo creo que el niño emperador sí es un buen rival para Bofoy, aunque no estoy muy seguro que realmente pueda derrotarlo. Probablemente a final de cuentas tenga que ser Saitama el que le ponga fin a Bofoy, ya que hay que tomar en cuenta que a pesar de que Bofoy era consciente de parte del poder de Saitama, a final de cuentas creo que ni siquiera el puede imaginarse por qué este personaje tiene tanto poder. Pero bueno ya veremos cómo se desarrolla toda esta situación, ya que también hay que recordar que por ahí sigue el boros cyborg que va a ser otro enemigo realmente imponente. Sinceramente me muero de ganas de que continúe el webcomic, pero como sabemos Wan saca capítulo cuando quiere y lamentablemente en esta ocasión nos sacó capítulos seguidos, así que solo nos resta esperar. Pero bueno ahora sí pasamos con la segunda pregunta que es de Zunk Monarca Oscuro y nos pregunta ¿Cómo crees que reaccionen personajes como Blue o Tatsumaki cuando se enteren de lo sucedido con Blast y Boyd? Obviamente no esperando que participen directamente en este arco, en caso de que así sea, ya que por mucho que los ejecutivos quieran ocultar esta información, simplemente los daños que el líder de la aldea ninja hizo en las cercanías de la base central de la asociación de héroes en su ataque inicial es algo que puede dejarse de lado. Por mucho que el mismo Blast le pida a Saitama Flash y Flash o cualquier otro personaje que se vea involucrado, que no mencione nada de esto para evitar hacerlo público. Saludos Pokedra. Y bueno el tema que planteas es muy importante, pero honestamente tu argumento no me parece tan lógico, ya que hay que recordar que hace pocos capítulos hubo una batalla entre Saitama y Tatsumaki, donde causaron destrozos prácticamente a la par o superiores a lo que causó el corte del líder ninja, y a final de cuentas pues sí pudieron ocultar esa información. Solo dijeron que Tatsumaki detuvo a un grupo de monstruos y a final de cuentas esa fue la versión oficial. En este caso creo que se puede manejar algo similar con Void del Vacío, ya que como tú lo mencionas el único aspecto público del ataque de Void pues es ese ataque a la asociación. Realmente en este punto la batalla se está llevando a cabo en un lugar donde no hay personas, así que por ahora este evento no va a ser tan público. A menos de que la batalla escale a niveles más locos y veamos a Void destruir una ciudad o algo por el estilo, o que todo el mundo se entere de alguna otra forma que Blas y Void están peleando, pues creo que solo así es como podríamos tener que manejar el hecho de hacer pública esta pelea. Pero a mi parecer a final de cuentas, para que la historia pueda seguir el curso del webcomic más o menos, creo que la batalla entre Blas y Void va a quedar como un secreto. Probablemente la asociación sí diga que Blas se encuentra en una misión importante y derrotó a un enemigo muy poderoso, pero honestamente no creo que todas las personas sepan qué fue lo que pasó en este punto. Ahora, hablando del caso de Blue y Tatsumaki, esto es muy interesante, ya que en primera instancia hay que recordar que Tatsumaki ha querido encontrarse con Blas desde hace mucho tiempo, así que me extraña que ahora que Blas se encuentra en la tierra, pues Tatsumaki no intente buscarlo. Aunque bueno, a final de cuentas, tal vez debido a que ella está ocupada con su Kuyomi y toda esta situación, pues no pudo enterarse que Blas se encontraba en la asociación. Por otro lado, el caso de Blue también es muy particular, ya que hay que recordar que uno de los principales argumentos de Blue para atacar a la asociación, es que Blas ha estado inactivo por muchos años y prácticamente para este momento ya está retirado, eso es lo que Blue comenta y obviamente nadie puede debatir esta situación, pero si se llega a saber de las hazañas de Blas, las cosas pueden cambiar bastante. No recuerdo si se hizo oficial, pero creo que sí se mencionó que Blas influyó en la batalla contra Garou, así que si en este caso también se dice que Blas derrotó al líder ninja, pues creo que las cosas van a quedar bastante claras y no sé si los argumentos de Blue van a ser válidos. Vamos a ver qué es lo que dice Blue después de todo esto. Creo que un aspecto muy importante de la historia de Blue y cómo podría cambiarse es que precisamente él fue presentado antes de este evento de la batalla de Blas contra Void, así que creo que Murata y One están preparando algo muy interesante con todo esto, pero ya veremos. Y ahora sí pasamos con la tercera pregunta, que es de Iris Necro Warrior y nos pregunta, ¿Crees que con un buen par de golpes serios que Saitama le propine a Void en un futuro combate, este pierda los poderes de Dios como le pasó al segundo Garou en la línea temporal y regresará a su forma humana como en los recuerdos de Blas? Saludos. Y bueno, esta pregunta me parece muy importante, ya que si seguimos la línea del webcomic, obviamente lo gracioso sería terminar a Void como terminó con el webcomic, es decir que Saitama simplemente le dé un par de golpes y como tú lo mencionas lo deje clavado en el suelo, creo que eso sería un final gracioso, pero curiosamente están manejando este arco de manera muy diferente a lo que vimos en el webcomic, así que no sé si ese vaya a ser el final. Tal vez sí sea el final de Saitama derrotando a Void, pero es probable que incluso les den una batalla mucho más avanzada. Y hablando precisamente de lo que tú mencionas, hay que recordar que el Saitama que derrotó de un solo golpe a Void cósmico, fue ese Saitama que ya había llegado a niveles extraordinarios, ese Saitama que subió su nivel a no sé cuánto, recordando que fue el Saitama que había peleado en Júpiter. Es por eso que ese Saitama pudo derrotar al Garou cósmico original de un solo golpe. En este caso si es que Saitama no tiene ese poder todavía, no estoy muy seguro que de manera lógica pueda vencer a Void de un solo golpe. Hay que recordar que la batalla de Garou contra Saitama duró bastantes golpes y fue un combate bastante complejo para el calvo, así que si realmente Void del vacío es superior a Garou cósmico o al menos se encuentra muy cerca de ese nivel, creo que de igual forma para Saitama va a ser un combate relativamente complicado. Hay que recordar también que en ese combate pues Saitama tenía la furia por lo que Garou lo había hecho a llenos, así que sin duda alguna si nos vamos a la lógica este combate no tendría que ser tan sencillo para Saitama. Creo que lo que puede marcar diferencia en el combate contra Garou y contra Void, es que hay que recordar que la mayor capacidad de Garou era ese poder para adaptarse a sus rivales, y eso fue lo que le ayudó a aguantar más contra Saitama. Pero en este caso si es que Void no tiene la capacidad de adaptarse contra Saitama, creo que en muy poco tiempo Saitama podría superarlo, además de que si la única habilidad que tiene Void para superar a Saitama es escapar al hiperespacio, creo que esto podría solucionarse rápidamente, ya que a mi parecer Saitama también puede entrar a esta dimensión si es que lo quiere. Hay que recordar que en la batalla contra Blast, este menciona que él no puede seguirlo al hiperespacio, ya que parece ser que esta es una habilidad única de aquellos que manipulan el poder divino, pero a mi parecer Saitama si podría hacerlo, así que esa podría ser la solución del combate. Tal vez Void comienza a ser superado por Saitama, huye al hiperespacio y se siente seguro para atacar desde ahí, pero Saitama de alguna forma también entra a esa habitación y finalmente lo termina, creo que esa podría ser la conclusión. De cualquier manera si me parecería extraño que la batalla termine demasiado rápido. Pero bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Saikos la Spare y nos dice, pregunta, ¿Crees que en el siguiente capítulo del manga veamos el flashback de Void del vacío y toda su transformación para obtener el poder de Dios antes de proceder a barrer el piso con Blast? ¿Y también crees que Flash y Flash y Sonic intentan ayudar al héroe número uno de la asociación en este combate? Saludos Pokedra. Y bueno me parece bastante interesante la idea que propones, yo creo que si hay grandes posibilidades, sobre todo porque uno de los comentarios que dice Blast antes de que lo corten por todos lados, es que el Void de hace años le habría cortado la cabeza en un instante, además de que también menciona que el hecho de absorber el poder de Garou cósmico, ha hecho que Void cósmico poco a poco comience a librarse también del control de Dios. Así que si esto es verdad, es probable que sea el momento ideal para ver el flashback, es decir como tú lo mencionas, la amistad entre Blast y Void, tal vez alguna aparición de Blue, posteriormente como es que Void se corrompió y toda esta historia, creo que si podría ser el momento ideal. Y como lo mencioné, Blast justamente acaba de plantear esa idea, debido a que dice que Void se está liberando del control, así que tendría mucho sentido, creo que si podríamos verlo en el próximo episodio. Y ahora hablando de la intervención de Flash y Flash y Sonic, pues creo que si podríamos verla, ya que incluso Sonic lanzó un ataque para intentar acabar a Void, pero por lo que hemos visto, ellos dos no tienen ni la más mínima posibilidad de hacer algo. Tal vez Void decida jugar con ellos un poco, pero honestamente, creo que el líder ninja está muy fuera de la liga de estos dos. Y bueno, ahora sí pasamos con la quinta pregunta, que es de El Legado de Iron Man, y nos dice, Pokedra. ¿Crees que cuando Void sea derrotado, este será eliminado por Dios a distancia, como lo hizo con el Emperador Vagabundo y el primer Garou, de la línea temporal reseteada, ya que al ser avatares de su poder, esta entidad no querrá revelar información sobre sus poderes? Y por el tiempo que Void ha sido receptáculo de dicho poder, no sería raro que tenga información muy valiosa sobre él, y ese limbo del multiverso que hemos visto en anteriores capítulos del manga. Saludos. Interesante pregunta, ¿cuál va a ser el final de Void del vacío? Una vez más, si nos vamos al webcomic, realmente creo que Void murió. No se deja tan en claro, pero pues creo que después de que Saitama lo clavara en el suelo, creo que esos fueron los últimos momentos de Void, y realmente el Void del webcomic no tenía mucho lore que compartir, así que creo que dejaron al personaje de lado sin tanto problema. Aquí el conflicto principal sería este, que como sabemos Void es amigo de Blas o fue amigo de Blas, y Blas está haciendo todo lo posible para salvar a Void. Creo que un conflicto que sería súper interesante, es que al final de cuentas Saitama sí termine por eliminar a Void del vacío, y Blas culpe a Saitama por la muerte de su amigo, creo que eso podría ser brutal. De cualquier manera, regresando al tema de que Dios mismo sea el que acabe con Void, obviamente es bastante probable, y sobre todo por lo que tú comentas, creo que podría tener mucho sentido. Aunque también hay que recordar que precisamente fue Saitama el que expulsó el poder divino de Garou. Lamentablemente al parecer este poder divino no desaparece, sino que simplemente sale volando en el aire para que alguien más lo tome, así que no sé si esta sea una buena idea, a final de cuentas alguien tendría que absorber este poder divino, tal vez pueda ser Blas o el propio Saitama, cualquiera de los dos podría hacerlo, o directamente tal vez el escenario ideal es que Void del vacío termine muriendo, para que así ese poder divino no pueda llegar a otra persona. Honestamente debido a los cambios que ha sufrido el webcomic, ya no tengo muy claro cómo es que todo esto va a concluir. Pero bueno, ahora sí pasamos con la sexta pregunta que es de Kimbro, y nos dice, Hola Pokedra, tengo dos preguntas, aunque la primera más o menos ya la respondí, así que la segunda menciona, ¿Para el arco de Sweet Mask en el manga, Huevigasa tendrá más relevancia en la historia o simplemente no? Ya que podría alterar la narrativa, incluyendo el momento emotivo que Saitama defiende a Sweet Mask en su forma monstruo. Saludos. Y bueno, la verdad es que creo que por una razón los neo-héroes fueron presentados antes, y creo que Huevigasa podría ser una opción. A mi parecer, Wan se pudo haber dado cuenta que Huevigasa y Sweet Mask deberían tener una relación más estrecha, pero en el webcomic prácticamente ni se han cruzado. Es probable que él tenga planeado una batalla definitiva entre Huevigasa y Sweet Mask, creo que esa es una gran posibilidad, sobre todo ahora que Huevigasa va a ser controlada, así que tal vez Sweet Mask sea su rival ideal, y le demuestre una vez más lo que es un verdadero héroe. De cualquier manera, creo que sí faltaría un poco más de construcción en esta relación, tal vez ver la decepción de Huevigasa ante tal situación, o que independientemente de todo, Huevigasa siga reconociendo a Sweet Mask como un héroe, a pesar de su transformación en monstruo. Honestamente, creo que puede haber muchas opciones con ella. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 7, que es de Eduardo Fernández, y nos dice, ¿Vendrán los amigos de Blas a salvarlo, o es que Blas sacará su modo cósmico? Esta es una pregunta que de hecho me hicieron bastante, en primera instancia creo que la opción de que lleguen los compañeros de Blas es bastante lógica, ya vimos como en el primer enfrentamiento contra Garou Cósmico, cuando Blas no pudo manejar la situación, sus compañeros aparecieron, por lo que tendría mucho sentido que en este caso, una vez más sus compañeros puedan aparecer. Yo creo que sería el momento ideal para verlos, debido a que pareciera ser que Blas está enfrentando un enemigo realmente peligroso, y obviamente ya está recibiendo un daño bastante grande, si es que es real y no es un Genjutsu. De cualquier manera me parece que tendría sentido la aparición de estos personajes, a menos de que Blas les haya pedido que no intervengan, debido a que es algo personal o algo así por el estilo, de cualquier manera yo sí veo muy probable que aparezcan estos tipos, el problema es que esto podría retrasar aún más la llegada de Saitama, si es que aún va a llegar, aunque yo sigo pensando que si Saitama es el que le va a poner fin a esta batalla, incluso podría causar un conflicto con Blas como ya lo comentamos antes. Y ahora hablemos de la otra situación, y es que muchos me han comentado que tal vez Blas todavía se está reservando alguna técnica adicional, o como lo mencionan en este momento, alguna transformación cósmica. Así es, hay que recordar que en la misma batalla se nos confirmó que el poder de Blas es algo así como la contraparte de los avatares de Dios, básicamente se opone al poder de la luz de Dios. Así que a pesar de que sean contrapartes, podría tener mucho sentido que también Blas puede utilizar una especie de modo cósmico, pero obviamente con sus propias habilidades. La verdad es que esto me gustaría, sin duda alguna creo que Blas podría ser de esos personajes que tienen transformaciones, y es que si les soy honesto, no me gustaría mucho que Blas termine humillado en esta batalla, a pesar de que en este punto pareciera ser que ya fue derrotado. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta, que es de Calcetín con Rombos Man, y nos dice, ¿Crees que Blas recupere su mano, o se quedará sin una extremidad de ahora en adelante? Y bueno, esta pregunta es muy importante, a mi parecer en primera instancia, depende mucho de si lo que vimos es real, ya que como dije, yo pienso que esto podría ser un genjutsu simplemente a manera de intimidación por parte de Void, para demostrarle que no está jugando, o algo por el estilo. Pero en caso de que las cosas no fueran así, yo creo que sí Blas debería recuperar su mano, sobre todo porque creo que Blas va a tener más batallas en el futuro, así que creo que ya sea que Blas tenga alguna capacidad curativa, o tal vez alguno de sus compañeros también podría tener habilidades de este rango. Tal vez la chica misteriosa que parecía tener poderes psíquicos, también pueda curar una habilidad similar a Fubuki, yo creo que eso podría ser bastante viable. De cualquier manera, no me imagino a Blas sin un brazo, aunque bueno, también hay personajes muy God sin brazo, pero creo que el estilo de batalla a puñetazos, no le caería bien perder uno de sus puños. De cualquier manera, ya veremos qué es lo que sucede en los próximos episodios. Y ahora sí, de esta manera hemos terminado con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses, Círnico Art, Gonzalo Salazar, Cero, Ayrton Peralta, Gustavo y el Duzabe. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.